El Profe Fernando, ¿qué se piensa de la selección también? Eso es lo que más quiero, poder llegar a la selección. Que puedas tener unos minutos acá para que me puedan ver y tener una chance de que sea mejor. Ahora, lógicamente, hay que hacer buena letra en esta parte del campeonato. Sí, seguro, seguro que sí. Tienes que ser el mejor del club. Tienes que ser lo mejor para que el técnico te mire y pueda hacer llamado. ¿Cómo andas, Fernando? ¿En aspecto físico, futbolístico? Muy, muy bien. La anterior semana ya me dediqué a eso, netamente a la parte física. Hoy me siento muy bien metido con el grupo y, bueno, espero responder a lo que quiere el Profe para tener una oportunidad. ¿De seguro es complicado, no? Por tomarse al equipo, por despelearla, tal vez, estando titular? Siempre, siempre es complicado estar aquí. Trae un jugador de muy buen nivel. Antes me tocaba ser titular, ahora que voy a pelearla de nuevo desde cero. Trataré todos los días de demostrarle al Profe que quiero jugar.